Música Hay que derribar, hay que destruir los crudos Las mentiras que esta vez se asparan La vergüenza es el fracaso El derecho a morrer En más de un lugar construyeron muros Puros para encerrar Puros de odio y de venganza Que el hombre creó para separar En las calles escuchan mi voz que es una razón El pueblo quiere un canto, un mundo mejor No hay que derribar Hay que convivir con religiones Culturas diferentes a ti Y gritaremos hasta reventar Buscando un dios que quiera escuchar Evitar la guerra y la ocupación de Israel Sobre Palestina Evitar el muro y los baños de sangre que hay Llega cada día En las calles escuchan mi voz que es una razón El pueblo quiere un canto, un mundo mejor En las calles escuchan mi voz que es una razón Y el pueblo quiere un canto, un mundo mejor Solo piden ser libre Solo piden ser libre Solo piden ser libre En las calles escuchan mi voz que es una razón Solo piden ser libre El pueblo quiere un canto, un mundo mejor Solo piden ser libre En las calles escuchan mi voz que es una razón Solo piden ser libre El pueblo quiere un canto, un mundo mejor Solo piden ser libre En las calles escuchan mi voz que es una razón